Fueron los mensajes que durante el fin de semana y en horas de la madrugada consultaban sobre el llamado a bomberos voluntarios que luego todos supimos tenía que ver con este accidente grave ocurrido en la zona céntrica de nuestra ciudad. Vamos a hablar con uno de los integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios para que nos cuente cuál fue el trabajo desarrollado. Está en línea Leandro Vizcai. Leandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, ¿qué tal? Buen día. Te escucho muy, pero muy bajito. Ahí estamos tratando de mejorar el retorno. Leandro, decía también en este accidente grave ocurrido el fin de semana, bomberos tuvo participación. Sí, fuimos convocados por ese accidente que fue un choque en la esquina de Vargas y Alcina, precisamente a las 4 de la mañana. Cuando se llevó el móvil ya las personas habían sido trasladadas, pero en el lugar estuvieron trabajando dos bomberos que justo se dirigían al cuartel y estuvieron trabajando ahí en el accidente. Bien, ¿el trabajo se redujo a acomodar el lugar o simplemente debieron retirarse? No, cuando se llevó ya fue trasladada víctima, así que lo único que hizo se verificó el lugar y se retiró el móvil. Bien. Leandro, ¿fue la única actividad que tuvieron en el transcurso del fin de semana? Bien, el día sábado, ese mismo sábado a las 2 de la mañana, fuimos convocados por un incendio en una planta, en el club estudiante donde se estaba desarrollando el encuentro de motos. Uh-huh, bien. Esa fue sin sirena, fue a las 2 de la mañana, fue el móvil 14, con 5 efectivos a cargo de Gustavo Brissolet. Bien. En este caso, sin mayores inconvenientes. Sí, sí. Fue un incendio simple de seleccionar en una planta que era una palmera que se había prendido fuego y se apagó y se regresó el cuartel. Bien. Leandro, finalmente, respecto del trabajo de capacitaciones que estaban desarrollando y el programa que se estaba comenzando a diagramar, ¿hay alguna novedad? Mira, como estaba programado este sábado, fuimos a la región sudeste a la reunión provincial y, bueno, se sigue trabajando en capacitación. En el día de hoy nos reunimos acá en Pebajó con toda la región y vamos a definir las futuras capacitaciones que se vienen. Uh-huh, bien. Hoy quedaría ya, digamos, diagramado el programa. Hoy ya quedaría diagramado el programa, por lo menos de acá hasta junio, julio, agosto, ya en las próximas capacitaciones. Bien. Leandro, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Buenas noches, Andrés. Muchísimas gracias a vos. Que tengas buen día. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Buen día. Bueno, Leandro Vizcay es integrante del Corpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad hablando de las dos alimento.